hola hola soy Blue Valkyrie en esta ocasión vengo con un unboxing y aparte vamos a checar a ver qué tal funciona este clon de control para playstation 3 lo conseguí en un mercadito con un conocido a un buen precio más que nada porque el original que viene en mi consola desgraciadamente ya no funciona como debe ser no entiendo la razón pero dame cuenta que se activa solo así es que pues es muy triste que eso suceda porque no puedo jugar con todos los discos que tengo de juegos a medias la cajita de este control es sencilla es de cartón trae plástico alguna información silla básica el nombre es doble shock p3 control inalámbrico y al parecer viene en varios colores vamos a ver qué trae tenemos la caja tenemos la tapa transparente plástica es una base plástica blanca y trae un pequeño cable usb es de la versión anterior no es micro y aquí está la verdad es bastante parecido muy 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 parecido al original vamos a ver la comparación aquí está el otro el original este pesa bastantito parece que pesan lo mismo el material es mucho más resistente el de el original de sony pero este no está tan mal las blancas están un poco tiesas la cruzeta y los botones parece que están bien no se ve ahí está tiene también su área para cargar para conectar y el indicador de cuál posición de control es del 1 al 4 realmente muy parecido al original se supone que también tiene este si saxis que es este para vibración pero luego lo checamos bien igual los cuatro numeritos el área para cargar bastante bastante parecido de no ser porque aquí dice sony y aquí está el logotipo de playstation y acá viene más información se podría decir que es igual pero como que siento el mismo peso quién sabe pero bueno vamos a checarlo acá ya cuento con mi consola conectada a la pantalla pero ahorita voy a conectar de una mejor forma y acercar lo que es el celular para grabar mejor denme unos segunditos ok ya está en una mejor posición el teléfono vamos a conectarlo a ver qué tal funciona de hecho ya chequeé un video antes para no equivocarme dicho hola se ve mi reflejo en la pantalla esperemos que todo funcione bien y poder jugar mis juegos porque realmente es una tristeza tengo bastantes y están a medias o casi a terminar pero como no tienen lo que digo no tengo control pues no puedo jugar con eso vamos a ver vamos a primero encender la la consola vamos a ver vamos a ver crucen deditos para que todo salga bien crucen dedos crucen dedos ahí están gracias a dios se mantiene lo que viene siendo en la parte de arriba el como se le llama lo que viene siendo en la fecha y la hora en la que estamos y bueno vamos a ver primero se tiene que dejar cargando este control este de seis a ocho horas y eso ya lo hice ahora se coloca el cable este es otro cable este es de la marca motorola se conecta el cable al control y luego se conecta a la consola y ahora presionamos el botón p3 aquí ya está cargando se supone que ya nada más con esto debe funcionar o parece que ya está diciendo control 1 cargando y todo eso acá ya muestra unas opciones que es apagar el sistema o apagar el control vamos a regresar si lo presionamos pues aquí estoy usando la cruzeta y funciona ok esta es mi se supone que para sincronizarse debe debe ser con este botón que vendría siendo el de home vamos a ver si lo presionamos si me está marcando el control salimos esto es para los juegos es un poquito lenta la reacción del control pero accesorios vamos a ver designar controles vibración registro bueno varias cosillas vamos a ver si desconectando lo funciona si no voy a tener que utilizarlo conectado pero eso la verdad no me molestaría no me molestaría que fuera alámbrico pero se supone que es inalámbrico vamos a ver aquí ya lo desconecte y ahí está está prendido dice que es el 1 y se supone si si ahí está perfecto podemos usarlo sin problema alguno en serio tenía miedo de que tuviera que hacer algún otro tipo de cosillas realmente no tengo muchas cosas aquí tengo varias películas soy bastante fanática de la serie tales of y de persona he hecho por acá estas son unas pocas completas antes jugaba en el play 3 el final fantasy 14 si mal no recuerdo es el de online este es de PSP este también es de PSP acá hay otras cosillas y también cuento con un Vita creo que no deje nada de a ver dice juegos nada más están creo que nada más tengo los saves pero está raro porque que tengo juegos creo que son estos sí aquí están ah no pero ese es el save esto está extraño acá deberían de salir más ah es que están acá ah ok ok me los mandó como si fueran una especie de carpeta y no recuerdo haber hecho esto opciones sí no sé por qué no sé por qué pero me hizo una carpeta realmente no recuerdo que esto pasara este ya debería de hecho de borrarlo porque pues no lo puedo jugar aquí y pues nada más ocupa espacio así es que bueno ya se está borrando es una lástima el juego está muy bueno pero como hay más juegos en línea es obvio que tienen que hacer algunos ajustes ahí está bye bye tengo lo que es persona 4 wild arms grim grim grimoire this guy a 2 tales of sinfonia down of the new world tales of sinfonia final fantasy 9 persona 3 fes y odyn sphere odyn sphere es uno de mis juegos favoritos de hecho todos estos son de mis series favoritas ya me dice que tienen 9 también pero no recuerdo que estuvieran así aunque bueno esto no sé por qué no están en un grupo pero como es para mi psp nada más lo que hago es pasarlos de la consola de la consola play 3 a la consola portátil y esto aquí tengo otros 6 gracias aquellos buenos y lindos tiempos donde los juegos no eran tan caros pues si tenía bastantes cositas de para comprar no es bien dicho había un poquito de solvencia económica para comprar pero bueno ok vamos a jugar un poquito voy a salir ya estoy inmensamente feliz de que este control clon funciona en serio muy triste ahorita pues estoy desconectado pero ya con esto ya en serio ya estoy más que contenta no sé si puedo quitar estas cosas digo ya ni las uso y yo soy de las que entre más más espacio tenga mejor bueno esta no lo puedo quitar tampoco me dejan que realmente nunca usé esos servicios para películas y cosillas así y música tampoco el de imágenes y tengo algunas muy poquitas ahorita el que estoy usando es el tema de por aquí más aquí más temas estoy usando el tema de tales of sinfonia que me encanta tengo otros tengo el de tales of sinfonia sonic kingdom hearts y otros temitas por ahí no son muchos pero están simpaticones ahorita voy a poner este de tales of sinfonia ahí está y de hecho es el juego que vamos a probar ahorita porque es el que tengo más cerca al final aquí tenemos el juego aquí tenemos el juego acá está el control clon en este juego tengo mucho cariño porque me ayuda un amigo con la mitad y yo puse la otra mitad fue un regalo de cumpleaños hola y en el disco el pintor mugrero de atrás que se puede ver esta pantalla es relativamente nueva así es que como el control se descompuso antes de comprarla y últimamente uso más mi playstation 4 en ella este si estoy viendo unos pocos de cambios con respecto a la a los colores y todo eso y sentía que había algo de incómodo una pequeña interferencia porque el cable hdmi no estaba completamente conectado de igual forma los gráficos de playstation 3 en una pantalla un poco más moderna si llegan a saltar a la vista algunos detallitos medio pixelados pero dentro de lo que cabe se ve bastante decente ahora sí voy a darme el tiempo aquí entre nos les voy a contar una pequeña tragedia nosotros contamos con servicio de easy con respecto al internet no sabemos que pasó pero desde la madrugada no contamos con las avisas y es que mañana va a venir un técnico este así que puedo darme el lujo de jugar ahorita este intentar terminar este porque pues no voy a tener la oportunidad de jugar genshin impact que es lo que usualmente juego y lo que pueden ver aquí en mi canal hay veces que subo pequeños vídeos en vivo o de alguna algún contenido pequeño relativo a personajes nuevos que van saliendo así que puedo darme el lujo y la oportunidad de intentar terminar este que es el que tengo más avanzado como dato extra si acaso les llega a interesar conseguirlo este juego cuenta con dos personajes principales que son este joven llamado Judd y esta muchachita llamada Mila yo ahorita estoy jugando lo que viene siendo la historia de Judd no sé si después ahí lo pueden ver en la pantalla porque es la historia que estoy jugando no sé si terminando, que me falta muy poquito, terminando su historia tenga que jugar con ella para poder ver el final original algunos videojuegos lo hacen de este tipo que hacen dos historias con pequeñas diferencias pero más que nada por cada protagonista y cuando juegas uno y luego juegas el otro ya puedes realmente ver el final de lo que viene siendo la historia completa ah por cierto este en la anterior pantalla que tenía que falleció el cable hdmi con el que contaba también murió así es que este cable hdmi es del blu-ray que ahorita lo tuve que este tomar prestado y voy a tener que conseguir uno nuevo así que tengo que juntar dinerito jaja ahí está esto vamos a ver en qué siglo quedó el último save se pone que es para el contenido pero pues ahorita no cuento con internet y creo que el contenido es de pagas y es que pues no tengo dinero si es un poco tieso lo que vienen siendo las palanquitas los pads bueno vamos a ver este es del espero no estoy equivocada pero creo que es del 2 de marzo del 2015 si estoy bien este es del 2 de marzo del 2015 este es el 10 10 de junio junio del 2018 y este es el 5 de agosto del 2016 pero tomando en cuenta de que parece este primero es lo más probable que este sea mi último save a ver vamos a ver como quiera no 59 69 ok estoy chequeando por los niveles no este último este último debe ser el más este sí del 2018 no entiendo por qué luego luego se fue el de en medio supongo que es por como aparece en la pantalla pero el el último save es este del 2018 ahí está vamos a ver cómo nos va vamos a ver qué tal está la jugabilidad hola de nuevo aquí ah algo simpático y bonito de este juego es que puedes este cambiarle el atuendo a los personajes y creo que ella a ver creo que ella me vende cositas y con esta niña yo ya hablé fíjense estoy moviendo el pad derecho es bastante intuitivo aunque si está algo tieso digo a diferencia de la suavidad del original pues creo que está bien está decente creo que por aquí salía los botones están bastante bien están bastante bien los botones no hay problema aquí estoy presionando los de acá este es cuando este es para que la cámara se regrese ajá ajá a la croceta no me acuerdo a ver la croceta es para el menú creo que no está nada mal está bastante bien ajá aquí no me acuerdo lo que estaba haciendo digo en el 2018 estamos a 2023 así es que échenle aquí hay algo no es que es con X me llevan dinerito este no no este no brinca ni nada pero fíjense que está bastante bien el botón de home o P3 realmente es bastante suave y sencillo es que hay que presionarlo otra vez dije yo que fue este es el start este es el select el select aquí no recuerdo para qué funcionaba pero bueno dentro lo que cabe vamos a regresar al título y sin salvar ni mover ni nada bueno realmente es bastante recomendable este ahora sí les voy a decir en cuanto me salió como les digo lo compré en un mercadito rodante este creo que este tipo de control en amazon ronda un poquito más de los 300 pesos este y a lo mejor esto lo pueden conseguir en diferentes tonos este como el señor es desconocido de nosotros nos vende bastantes cosas electrónicas este de marca china pero que son bastante resistentes nos los da a buen precio porque ya somos clientes frecuentes no salían 250 pesos así es que pues más o menos se dan una idea pero bueno se los puedo recomendar por si sus controles originales se mueren como el mío porque en serio pobrecito este que es el original hagan de cuenta que lo conectaba a cargar y cuando lo conectaba a la consola empezaba a picarse solo como si estuviera poseído o sea bien poseso el control se subía el menú se iba para un lado para el otro se presionaba el el aceptar algún algún comando no podías cancelar no podías este regresar nada o sea nada todo se movía solo lo que si los pads son suavecitos suavecitos deliciosamente suavecitos a comparación de estos que están un poquito más rígidos y más tiesos pero miren para volver a jugar y terminar los juegos que están pendientes me parece una perfecta solución y pues bueno más que nada eso sería todo no quería que se hiciera el video tan largo pero pues así pasó les agradezco mucho este que me sigan si les gusta el video por favor déjenme un like déjenme un comentario si les gusta el contenido de mi canal por favor suscríbanse me ayudarían mucho este y más que nada sería de momento esto espero hacer otro video más interesante y este y que les sea de utilidad eso es lo que a mí me gusta mucho ofrecer en mi canal y de momento es todo cuídense mucho bye